Hola a todos, bienvenidos a Mr. Tommy El día de hoy vamos a estar jugando Evade A ver, yo no sé que es, pero Creo que es un juego de terror A ver, vamos a darle a jugar A ver, que es que yo no sé Oh, mira Oh, no Oh Oh, my God Ok Lo sé, ah No, 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 no No Espero, me mataron Oh, mira Un gusano Estoy gateando Ayúdame Ayúdame No, no, no Eso, eso, eso Párgame Vamos, vamos Vamos Oh No, ¿por qué me tiras? Luffy te está reviviendo Ok, gracias Vamos Oh, no No, 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 no Espérate No, espérate No Ayuda No No Espera No No Allá abajo dice Espera que alguien te reviva Y a ¿Quién nos va a revivir si nadie Está vivo? Le voy a decir Ayúdame Ayúdame No Espera Muerte Haz clic a cualquier lugar para ver ¿Qué? Oh, he muerto ¿No? Luffy es el que me revivió A ver, vamos Aquí está el Bob Esponja El O sea La cara troll Ok, vamos a darle A ver Oh, mira Ok ¿Cuál elegimos? ¿Labrinto? Dice que es difícil No, no, no Difícil no Yo no me voy por difícil Ok, a ver Voy a mirar Con F Con 1 y 2 Con Control O C Con R Y G T O M N Con algo de esos Ahora vamos a ver con la F Oh, mira Tengo una linterna Ahora vamos a ver con el control O me puedo agachar La R O la R No sé nada Con la G No la F Tampoco hace nada O sea, la G A ver Pero me han matado Me mataron Por estar mirando Ayúdame Pues, ayúdame Ah, te está reuniendo Gracias Vamos Oh, no No, no, no Ay, no Pero, ¿cómo? Vamos, vamos Vamos, cargame Viene Viene de atrás No, no, no Espera, ¿qué? Que ya no viene Oh, sí, 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 sí No me dejen aquí Oh, me dejen aquí Hola, hola Réganme Ok, gracias A ver Por aquí No No sé A ver Oh, no Vamos Por aquí Ah, ha sido Derribada Pero estoy dando círculo Vamos A ver Por aquí Hola Creo que se necesita Q Oh, no No Espera Espera Espera, muerto No He muerto otra vez Es que porque erigen Algunos tan difíciles Con M yo no sé Qué se hace Bueno Dice que con C también algo Pero él no lo sé A ver Vamos a darle a jugar Oh ¿Otra vez? Espera ¿Puedo hacer algo? Seguí, vato Bueno Con la seco Ok Con la seco Voy a echarle Con la N No sé Con la N ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo seguir a todos? ¿Puedo seguir a todos? No Cargamos Pero Como No, 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 no Corre, 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 corre No, no El reto El reto de esta misión es sobrevivir por lo menos una partida. A ver si soy capaz. No, Luffy murió, la que me ayudó. Espera que va a ver. Ok. No, 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 no. Me está siguiendo a mí. Espera, espera. Lu, ok, ha muerto. Espérate. No, 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 no. ¡Cárralo, no! Espérate. Me acabo de abrir. ¡No! ¡No! Espérate. ¡Por allá! Ok, me revivieron. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¡Ya hablo, ya hablo, ya hablo! Ok, ok, ok. Ok, ok. No, ayuda. ¡Déjalo ahí! ¡Oh! Pero no. Espera. No he sobrevivido. Ok. ¿Ronda especial? ¡Revive el nuevo... ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no! ¡No, corre, corre, corre! ¿Por qué estoy corriendo más rápido ahora? ¡No! ¡No! ¡Me he muerto! Voy a decir... Ayú... No. Ayuda. ¡No! Creo que todavía murieron. ¡No! ¡Me morí! ¡No! No sé cómo es un sobrevivir. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ok! ¡Sobrevivió... ¡Señor Lu! ¡Pero por qué todavía sigue! ¡No lo sé! ¡Ahora sí! ¡Cuarto... esquinas por esquinas por esquinas! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Cuatro esquinas! ¡A sobrevivir una! ¡Una partida! ¡Sin que nadie nos reviva! ¡Sin que ningún otro nos lo vea! ¡Ay! ¿Por qué hay una muerte ahí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué es este? ¡Oh, mira! ¡No se puede! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Viene, viene, viene! ¡Shh! ¡Oh, my gosh! ¡Qué épico! ¡Shh! ¡Como que te deslizas! ¡Oh, my gosh! ¡No, pum! ¡Shh! ¡Ok! ¡No vamos a seguir por aquí! ¡Pero no va a aparecer ningún monstruo! ¡Pero sí han muerto varios! ¡Oh, ok! ¡Si viene algo! ¡Si viene algo! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Ya sobrevivimos una! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Es por así! ¡Si se puede! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Pero seguir por aquí! No sé, este juego está muy bueno Y quiero seguir jugándolo Pero bueno Ya sobrevivimos una Entonces, si les ha gustado el video No olviden darle like Y suscribirse ¡Adiós! ¡Adiós!